Como yo, como yo, nadie te ha amado Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad que me ibas a dejar Dicen que la vida no es como él Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Y yo di todo por ti Lloré, lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comentar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que es verdad Sé que es verdad El amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a apagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado ¡Suscríbete al canal!